FALU FALU Bueno, hoy entrevistamos a Hernán Quirelli, más conocido como Falu, el número 9 de nuestro equipo y para muchos considerado el cerebro. Es una entrevista muy especial para mí, ya que fuera de ser un gran jugador, es un gran amigo y el padre de una de las personitas más queridas en este club, y uno que viene en camino. Hola Falu. Hola Sole, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ya que la nombramos, la podemos llamar, ¿no? Anita. Anita. Ven Anita. Ven acá, vení, ven a la pelota. Muy bien, vení, ven, ven Anita, vení, vení, vení con papá. Pipa. Sí, pipa, vení. Falu, te comentaba hace un rato que la camiseta está muy chula, ¿de qué club es? ¿qué recuerdos te trae? Cuéntanos un poquito. Bueno, esta es la camiseta de mi club, de toda la vida, del club que juega en Argentina, en Santa Fe, se llama Cry. Bueno, jugué muchísimos años ahí, desde muy pequeño hasta jugar varios años en el primer equipo de mi club y la verdad que me trae, sí, muchos recuerdos y es una de las cosas que más se echan de menos, junto con la familia, los amigos. Bueno, los amigos de mi club es prácticamente decir lo mismo porque todos mis amigos son de ahí y bueno, se echan mucho de menos. ¿Alguno de tus amigos está en España también? ¿En este momento de mi club no? ¿Para qué la dejamos ir a Anita? Anda, anda con Martín. En este momento no, pero bueno, cuando vine por primera vez a la vila, vine con Pica, un amigo de mi club y bueno, estuvimos el primer año aquí y la pasamos muy bien y también tengo muchos recuerdos de esa época. Sé que luego te trasladas a España, más precisamente a la vila y hace tiempo que estás aquí. ¿Qué cambios has visto en la vila como club, como ciudad? Bueno, sí, cuando llego por primera vez, la vila estaba en categoría regional. Vinimos con un objetivo no tanto deportivo, sino más como experiencia de vida y la pasamos realmente muy bien. Y bueno, el nivel no era el de ahora, ganábamos los partidos por 100 puntos, pero la verdad que la pasamos muy bien. A partir de ahí hemos subido categoría tras categoría, año tras año, hasta llegar a la división de honor. Fue algo realmente sorprendente lo que nos pasó. Y bueno, y el club ha crecido también institucionalmente muchísimo. De tener este campo con una pequeña grada a un lado, a tener este estadio pasando por una época que nos cambiábamos en unas casetas atrás de los palos, han pasado muchísimas cosas. Y la vila como ciudad también ha crecido muchísimo. Constantemente, ahora ha parado un poco, pero constantemente veías máquinas de construcción, levantando edificios y bueno, y que en todo este tiempo la verdad que aprendí a querer mucho este tipo, esta ciudad y me siento prácticamente parte de ello. ¿Y un referente en este tiempo? Bueno, en este tiempo en el club he tenido muchos, ya como te digo, ahora chicos, muchos, todos los chicos que están en el club prácticamente o han sido compañeros míos o los he entrenado. Bueno, referente, el gran referente de este club desde que yo estoy, como equipo es Jason, que fue el capitán toda la vida. Bueno, ahora pasó a ser Martín, que también es un gran capitán. Y más que referente, amigos y compañeros. No quiero nombrar algún especial porque se me olvidarían muchos. Y de Santa Fe también. Santa Fe, el referente que tuve toda mi vida fue un chico llamado Roberto Rafa, un medioscron de mi club, al que yo sustitué, digamos, en tiempo. Él fue el medioscron toda la vida hasta que yo llegué primero también y fui de su reemplazo. Y también un gran referente, un gran jugador y un gran amigo. Si algo enriquece a los clubes son sus canteras y tú eres la base de ello. ¿Qué me podés contar de los niños? ¿Qué actividad están haciendo? ¿Cómo ves que se está desarrollando todo? Incluso de la Matiz, si me querés comentar algo. Bueno, en realidad somos un grupo de gente que trabajamos con las inferiores del club y también en las promociones. Y bueno, las actividades que estamos haciendo, bueno, tenemos todas las categorías, por suerte. Si bien nos falta número, completamos todos los equipos de todas las categorías. Y trabajamos año tras año intentando sumar niños, cosa que se nos hace difícil, pero no hemos claudicado. Seguimos trabajando, intentando cosas. Hacemos promociones en los colegios a través del Rugby Tax, que es un rugby con cinta, seguramente alguna vez lo habrán visto. Que no hay placajes, por lo que se puede jugar en los patios de los colegios. Y ahora lo que estamos haciendo con bastante éxito es el Matiz y el Rugby, que son colegios que suben y pasan, suben aquí al club y pasan una mañana entera de rugby. Es muy divertido y bueno, lo hacemos con Frederic, Paco y Juanma y también van viniendo chicos del primer equipo. Y la pasan muy bien los niños, la pasamos muy bien nosotros. Nosotros les enseñamos las cosas básicas del deporte y la verdad es que se van muy contentos. ¿Específicamente a qué categoría entrenas? En este momento estamos entrenando con Frederic los Benjamines y Prebenjamines y Alevines. Un grupo de demonios a los que hemos aprendido a querer mucho. Pero sí, son un grupo de niños bastante revoltosos, pero que queremos mucho. Bueno, como para terminar y dejándonos llevar un poquito por la imaginación, si te encuentras la lámpara de ladino y las frotas, ¿qué tres deseos le pedirías al genio? Bueno, esa pregunta ya me la habían hecho una vez y bueno, contesté que pediría un diente nuevo. Pero bueno, mi amigo luego me dio un consejo y dijo que no puedo andar por la vida mostrando que no tengo dientes. Entonces, esa la vamos a dejar de lado. Felicidad para mi familia, obviamente. Y bueno, que todo salga bien con el nacimiento de mi nuevo hijo, que bueno, en unas semanas sabremos si es niño o niño. Bueno, Falu, gracias. Y nada, no cabe duda que es un grande. De edad, gracias. Falu, hace un rato te preguntaba por tu camiseta que está súper chula. ¿De dónde es? ¿De qué club es? ¿Qué recuerdo te traes? Bueno, es de mi club. Pará que la vamos a dejar de ahorita que vaya con mamá, porque si no... Anda con mamá, anda. Anda con mamá, anda. Anda con mami, anda. Anda con mami, anda. Anda con mami. Nosotros llegamos por primera vez creo que en el 2002, el club estaba en... Estaba en el primer regional. Algo tenía que hacer este chico. Son un grupo de niños bastante revoltosos, pero que queremos mucho. No puedo decir. Es un idiota. Son unos idiotas. Son unos idiotas. Estamos teniendo el culo. Uno de los pilares de todos los clubes son las categorías inferiores. Y para ellos tú eres un importante... No. De vuelta. Corte. A ver. Vale. Cuando quieras... Dij a mirarme y dicen que fue nervioso, boludo. Falu, sé que hay dos personas muy especiales en este club, que son Guillén Carrión y Agustín Gómez. Dime cualidades de ellos. Defectos, virtudes... Bueno, si no se cree que tiene buen culo, ahí lo... Ahí lo vemos. ¡Ay, Dios mío! Bueno, Falu, muchas gracias por tu entrevista. Y nada, no cabe duda que es un grande. Gracias. ¡Para! Y la próxima semana la vila viaja al estadio de Pepe Rojo. Y una nueva entrevista en a pie de campo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!